Muy buenas chicos y chicas estamos aquí con un nuevo video para el canal Hoy estamos Con Spiderman PS4 Este juegazo que Que madre mía Esperaros un momento Esperaros que Vale, este juegazo que Que seguimos con Con los capítulos y Tengo un traje ya y vamonos ya Porque quiero ver la misión ya Este traje está guapo Una vez más Tengo que defenderme De las falsas acusaciones De McDonald's Vaya fail Que me acaba de salir tío O sea, se me ha quedado el mando sin batería Alias Scorpion Si, y como ya he contado Financial experimento Que le dio fuerza y velocidad sobre humanas Y esa horrenda cola De Cyborg La idea Era crear un anti Spiderman Que no fuera una amenaza Sino que detuviera amenazas No tenía ni idea De que estaba loco ¿Creen que en su currículum ponía Chicópata con obsesión por el veneno? Su demanda Es un intento descarado De reducir su sentencia en la balsa Al culparme a mí de sus actos Y ese es un paquete Que J. Jonah Jameson No acepta A ver Vamos a la misión ya Vamos, vamos ya Porque Esto es el laboratorio Que se cuece A ver Hola Siento llegar tarde Buenos días Parker O son tarde Bah No importa Comprueba los neurosensores Quiero que sean más rápido Voy Que baje de 3 milisegundos Pues yo te lo haré Que baje de 3 5 milisegundos Chaval De 5 milisegundos Voy a hacer que baje Vale Parece que puedo optimizar El relé de tensión Vaya marrón No sé exactamente Cómo cojones Se hace esto Es uno Y ya está Tío Es que no sé Exactamente Tío Vaya marrón Tío No sé Así que Ya está Tío Vale Bien Ahora Que Parece que hay una impedancia En este circuito Joder Pues vaya genio Está hecho El doctor este Tío Joder Anda Anda Que Anda Anda Que Anda Manda huevo Ya Joder Ya está Se acabó La señal La señal Ruido Está Descompensada Un nuevo Procesador Debería reducir El retardo Me cago En mis Muertos Tío Vamos a ver Que cojones Está pasando Aquí Esto es una mierda Ya está Ya está Vale Ya está Lo tengo Doc 2,6 milisegundos Bien hecho Peter Hostia Chaval Lol Que guapo La cara de Peter En plan Yo lo quiero Tío Cago en la puta Loco 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 Diría que no ha estado mal Diría que ha sido una pasada Necesita ayuda Sí ¿Qué le pasa doctor? Muchas cosas Tanto se me nota Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud Lo siento Lo siento ¿Puedo hacer algo por usted? Ya lo haces Lo peor de todo es que solo afecta los músculos La mente sigue funcionando La mente sigue funcionando Pero Ya no puedo apañarme Nadie más lo sabe Peter Y quiero que siga así Por supuesto Quizá Prefieras buscar un puesto con más futuro Vine a trabajar con usted Por lo que tiene aquí Y lo sigue teniendo Así que me quedo Ah Peter Se me olvidaba He leído un artículo de lo más interesante Sobre posibles pasos a seguir En la interfaz neutral Sí, echaría un vistazo Gracias Doc Una interfaz directa con los ganglios basales Interesante Pero arriesgado No sé Doc Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido Galio Genial No te preocupes por los riesgos Lo resolveremos Vamos a ver ¿Qué es esto Doc? Jamás había visto este material ¿Y si te dijera que es para soltar? Proporciona aislamiento magnético Y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos Doc está muy enfermo A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año Y si no tenemos cuidado El implante intracraneal podría empeorar las cosas Incluso alterar su personalidad Tenemos que continuar con cuidado Esto Doc lo siento mi tía me ha escrito No te preocupes Peter Estaba pensando en tomarme un descanso El traje me encanta Sin palabras el traje es una joya Vamos a ver Ah que ya es de día Perfecto Perdón Disculpe Hasta luego Hasta luego Una mochila Por mi gracias Soy Spider Polymon Solo Vale Que joder Que joder Las matrices Salos 這些 Las mat retrajas Yubi Se te tiene que ir mucho la pinta Para atacar una tienda en la ciudad Procedida por Spiderman Vamos A ver Madre mía ¿En serio hacen falta tantos tíos para atracar a un chaval? Pues ya te digo Son unos cobardes Que no Estoy a tu disposición Ya está muerto Ya está ¿Estás bien? Eres Spiderman Eres el asombroso Spiderman Eres el espectacular Spiderman Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson Mira, has sido valiente Pero la próxima Deja a los profesionales ¿Vale? Vale, pero... ¿Y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí Arreándole a alguien más grande que tú ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo Pero es que yo tengo... ¿Cómo tú peleas con Rino en el puente de Brooklyn? Eso fue un pasote Buen ejemplo Si el otro es más grande Tú sé más rápido ¿Vale? Ya Para ti es fácil decirlo Pero es que yo no soy como tú Venga, en guardia ¿En serio? Sí, vamos Lo primero Que no te domine el adrenalina Respira hondo Espacio Tranquilo Las caderas hacia el rival Deja que te ataque Usa los pies Y cuando pierda el equilibrio Aprovecha y dale Boom ¿Ah, sí? Sí, sí, eso, justo, sí Guay Pero esta vez No te cortes Dame bien Vale En la mandíbula, ¿vale? Joder Perdón No, no No, estoy bien Tú sigue así Y te irá bien Venga Se acabó la clase Me piro Oye Gracias Ya sabes Sin problema Se pira He zurrado a Spiderman Madre mía El albergue Debería estar ahí ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer Acabo de conocer a Spiderman ¿Qué? Venga ya ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no Se me olvidó Muy mal Seguro que te la habría comprado Y nos habríamos hecho famosos Sí La próxima vez será Me voy Le prometí a mi madre Que no llegaría tarde Guay, chao Tiene que ser una broma Voy a tardar la vida Si ese dron no vigilara Podría saltar la valla Vaya Ha estado chupado Es increíble Que los sistemas de Sable Hagan aguas Igual envío Un chivatazo anónimo Vale, aplicación No me falles ahora Tal vez pueda activar esa sirena Vale, veamos ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda O por el andamio de la derecha? Pobre, yo me voy por el andamio de la derecha Porque al estar a las alturas Es mejor ¿Más drones? Tengo que cegarlos Esos chismes tienen armas montadas No puedo dejar que me vean Buenas noches Molaría mucho Si no me diera tanto miedo Vamos Ignórame Soy invisible Vale Ya estoy a salvo ¡Qué tensión! Hola, mamá Hola, cielo ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale Ya casi Miles No tienes por qué trabajar en el albergue ¿Lo sabes? Dijiste que sí No ¿Te di a elegir? Sí Y lo prefiero a la terapia Me ha ayudado Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera Esta es la mía Vale Lo siento Mamá ¿Sí? Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera Ay, cielo Te quiero mucho Saldremos adelante Debo irme Te llamaré cuando vaya para casa ¿Saben? Siga respirando Volveré enseguida, señor Jómez ¡Eh, Miles! Hola, Pete Perdona por llegar tarde, tío No, me alegra que hayas venido Muy bien ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Bueno Y habla con la gente Mira, a todos les gusta el café Café, vale Volveré en un rato a ver cómo te va ¿De acuerdo? Sí Oh Y olvida al señor Jómez No muerde Casi nunca ¿Seguro? A ver, loco ¿Café? Gracias ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark Es una partícula subatómica Ya sabes, un bloque de protones Neutrones Jadrones Subatómica Sí, cabe Muy buena, chaval Qué cacharro Chatarra inútil Este trasto no va ni a ti dos Déjeme echarle un vistazo ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el insti Sé cómo arreglarla así ¿Qué tubo? Ni qué tubo Solo Hay que darle unos porrazos Para que vaya O Podría ajustar el cable coaxial De acuerdo Vale Como quieras Señor Justillo Adelante Prueba tú No dejan de sucederse los homenajes en honor al agente Jefferson Davis El héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos Oye, novato Estoy seco ¿Héroe? Dejar que te revienten, no tiene nada de heroico Hola, Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí Habrá oído hablar de su padre Jefferson Davis Suerte que haya decidido venir a ayudarnos A pesar de todo lo que tiene en la cabeza ¿Verdad? Oh, sí, claro Gracias Escúchame, chaval Siento lo de tu padre Ven, Miles A ver qué se cuece en la cocina Oye, May Tengo que irme, pero te... Traigo refuerzos Hola, Miles Me alegro de verte Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar Oye, Peter Gracias por lo de antes De nada Casi es mediodía Sable estará desplazando al Dr. Michaels Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo Me temo que los ordenadores son un poco viejos No pasa nada Creo que podré mejorar un poco su realidad Pues ya está A ver qué se cuece ahora De verdad que este traje tiene muy buena pinta A ver A ver Eh, Yuri Voy a Bowery para asegurarme de que Michael llega a su nuevo piso franco Sin problemas No es buena idea Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido Ya, bueno Y quiera Dispararme La verdad Es posible Vale Veamos Le esperábamos Dr. Michaels ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR27 No No, da igual Con cuidado En las manos equivocadas Podría No se preocupe Somos los mejores del mundo Ya me siento mejor Código 381 El paquete está en marcha Madre mía Si parece que lleva un corazón ahí dentro ¿Qué coño es eso? No tiene que llevar su puta vida ahí dentro LOL Tío, los de Silver Sable no saben proteger Listo, me joder Dejad a Spiderman Mira, mira Ya está Tomar por culo Ya se han vuelto Mira Hala Un puto coche, tío Míralos Está bien ahí como Ay, me duele No, ya me duele Creo que voy a llamar este vídeo Los de Sable no saben proteger Bienvenido a bordo, doctor. Uy, Dios mío, vámonos. Ya daba ahí golpetito el coche. Mira que esto es una mierda, deja de posicionar aquí. Sí. Ya se ve. Ole, tío. Madre mía, ahí el bug flip que se acaba de maravicar este guapo. Yuri, voy tras Martin Lee. Creo que tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo. Recibido, van más humildades del camino. Madre mía, qué violento. Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo. Tengo que parar ese camión. O tanque, o lo que sea. Vamos. No, 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 no. Eso no, eso no, eso no, no, no. Mierda, me he caído, tío. Uy. Vale, voy a morir, voy a morir porque... Eso pregunto yo, que no entiendo lo que está pasando, estoy apretando cuadrados para pegar. Lo siento, pero no demora la operación, misiles en Manhattan. Misiles en Manhattan. Está flipado. No, no, ya, se acabaron los misiles, ¿vale? Por favor. Ya están los misiles con los... Bueno. Los misiles de los... Vale, ya, por fin. La mierda. Hay que eliminar a los de los codos de relojantes de ir a malo. A huevo. A crack. ¡Uepa! Que te creías que ibas a escapar, ¿eh? Que no. ¡Nul! ¡Epicísimo! Fuera del camión. ¡Él viene! ¡Vendrá y destruirá a los pecadores! ¡Ja, la mierda! ¡El chaval de la basura, tío! ¡Tío, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Qué guapo está este juego! ¡Li, entrégalo! Hola, buenas tardes. ¡Hasta luego! Vamos a ver qué pasa. Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Dios, 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 Dios. Creo que sobras para que... ¡Uuuh, Dios! ¡Lul! ¡No te digo! ¡No te digo! ¿Cómo vas? ¿Ha capturado a Li? ¡Shh! ¡Estoy en ello! ¡No te digo! ¡No te digo! Vale, al parecer ahora soy el... Yo me encargo. Dándote una nueva perspectiva. ¡Yo me encargo! ¡¿Qué me estás haciendo?! ¡Dándote una nueva perspectiva! ¡Tranranranranranranranranran! ¿Qué has dicho? Para ser sinceros, confiaba en traerte aquí Mis habilidades me dan ciertas dotes de persuasión Que te callen, melenas Que te callen, melenas Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste ¿Dónde estabas? ¿Es real? ¿O está en mi mente? Que sí, melena, venga Una verdadera pena que tantos muriesen Sin un héroe que los salvara Aquel agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí por ti Y Norman quería utilizarte Al final no sirvió de nada ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata Sabía lo que iba a pasar Y hundió Norman es un cáncer encubierto para esta ciudad Debe ser estirpado Sin dejar rastro de su corrupción Norman se oculta tras su máscara de mentiras Pienso hacerla a pedazos Y exponerlo a la luz Ponte la máscara Únete a nosotros Gracias, pero no gracias De un modo u otro Te unirás a mí No, no creo Flor, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Ah, pelea ¿Y si de un golpe se muere? ¿Esto qué mierda es? Mierda No No mierda ¡No! ¡No! ¡No hiciste nada! ¡No puedo salvarlos a todos! ¡Es una vida! ¡Es sencillo! ¡Una vida con una ciudad llena de almas! ¡Defiendes a Osborn! ¡Mientras sigues sentado en tu pedestal! ¡Esto no es real! ¡No, coño! ¡Nos! ¡Lol, lol, 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 lol ¡Lol! ¡Hago en tu puta raro, ya! ¡Arrodíllame! Pienso quitarte la máscara y dejarte al descombiado Como tú quieras, Mappy. Loco, 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 loco. Tranquilo, wey. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Pues ya está. Loco. Joder. Mierda. Es como que, ¿qué cojones me voy a estrellar? Y solo se me ocurre mirar. Cuando podías haber parado el camión ese, vamos. Vaya, chaval. Vaya, chaval. Un poco más y se muere. ¿Está bien? No, no lo ves. Sí. ¿Debería preocuparme? Bastante. Mucho. Los de Silver Sable, que vienen aquí. Sí. ¿Es usted muy popular? Hombre. ¿Tiene el suero? No. Didis Koya. Menudo superhéroe. Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas. Es culpa tuya. ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo. ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborn. Me voy con ella. Pues, lárgate ya. Gracias. No olvidaré esto. Hay. Las mujeres. ¿Quién las entiende? Pues bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Nada chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Bueno espero que os haya gustado el vídeo Madre mía la que se ha liado aquí Este juego Este juego Es una joya chavales Y bueno chicos nada Vamos a ir dejándolo por aquí Ya sabéis si os ha gustado el vídeo Dale a like, suscríbete a mi canal Porque si es primera vez que ves uno de mis vídeos Deja tu comentario abajo en la cajita Y bueno Activa la campanita para recibir todas las notificaciones Y nos vemos en el próximo vídeo Yo soy Aeron Spidey Me despido Adiós